La verdad que nos sorprendió la cantidad de gente, por lo que estuve hablando con la gente del municipio, también es tan sorprendida la cantidad de gente que vino. Y bueno, hacer conocer la ley Micaela, la idea es plantear algunas actividades que muestren un poco cómo nosotros creemos que la ley Micaela tiene que implementarse. Va a ser un poco difícil porque con 300 y pico de personas se va a complicar, pero al menos algo vamos a hacer. Bueno, esto de lograr esta concientización, se está dando mucha violencia institucional, aquí hay muchos casos también de personas violentas dentro del municipio, por lo tanto viene muy bien esta jornada. Sí, y anclado en el sistema de salud, digamos, la pandemia visibilizó un poco más la importancia del sistema de salud en la prevención de la violencia por motivos de género. En ese momento yo estaba cumpliendo función en el Ministerio de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires y una de las formas que las mujeres tenían de alejarse de la violencia que la perpetraba su pareja era ir a los centros de salud, al hospital con sus niñas, con sus niños, para salir un rato de esa situación. Y una cosa que se daba antes y que se sigue dando es a aquellas mujeres en situación de violencia que no están en condiciones o no están armadas como para hacer una denuncia en el sistema de salud hablan. Entonces esa intervención con perspectiva de género es importante que se tenga. Bueno, esto acá también está la Secretaría de Política de Género, el Secretario de Salud, el Secretario, digamos, que tiene que trabajar en forma mancomunada, si se quiere. Sí, sí, tal cual. Es un sistema importante en lo que hay que trabajar mucho. Y en general el personal de la salud se acostumbra a una cuestión de un trabajo distante con el paciente y en estos temas hay que tratar de... es como que naturalizan la enfermedad. Y en estos temas lo más importante es la escucha activa cuando llega alguien que está sufriendo violencia, creerle y ver desde el lugar que toca qué es lo que se puede hacer. Por último, Yuyo, ¿se está logrando esta conciencia? ¿Se está un poco masificando, si se quiere, lo de la ley Micaela? Sí, creo que la cuestión se va instalando, se va mejorando, falta un montón, pero esto me parece que va a trascender nuestra generación porque estamos hablando de cambiar conducta, patrones culturales y eso nos sucede de la noche a la mañana. Por suerte, la juventud viene con otra mirada, en la aceptación de la diversidad, en la aceptación de un montón de cosas que, de alguna manera, los que nacimos antes, como digo yo, tenemos que aprender de los jóvenes, de las jóvenes, cómo se relacionan sin tanto prejuicio. Gracias.